Yonel ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Que esas son las que matan aquí Yo no las escucho ¿Dónde están las mujeres? Una bulla a las mujeres Una bulla Sube, sube Yo quiero hacerte tanta Sin enamorarte Yo quiero que te sientas cómoda Si vamos a mal Así Como tú quieras De mi abuela Por y pa' mí No te la metes Baby Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti pa' te olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo La cancilla ¿Qué dice Colombia? Y rapapapá Y rapapapá Y rapapapá Y rapapapá Y rapapapá Así que la quiero Yonel Yo no me sé ni su nombre Yo no me sé ni su nombre Yo no me sé ni su nombre Y otro Y un saludo Y el saludo Y el saludo